saludos y bienvenidos a esta plataforma de televisión que es palmero dentro de este periódico que lo único que pretende es compartir con ustedes la noticia de esta isla pero que también ustedes compartan con nosotros aquello que nos quieran contar cada lunes como ya saben carlos nos cuenta que debemos o que podemos cocinar en esta semana y es que las recetitas que hacen carlos está triunfando como siempre y nos tienes a todos enganchados hoy lunes sencilla que nos vas a preparar vamos a preparar unas costillitas de cerdo esto ya es para la gente que le guste la carnita y con un salmorejo pero con un salmorejo que igual que yo estoy haciendo hoy con las con las costillas se lo podemos poner podemos hacer un conejo un pollo un pescado es yo le digo un salmorejo universal y muy especial por lo que sirviendo para que la verdad que es mi amigo jorge que es el que me dio esta receta porque estuve no hace como dos o tres meses en la laguna y caramba y comí un cabrito y le pusieron este salmorejo digo dios mío tengo que averiguarlo a ver ven para acá explícame todo lo interrogatorio y lo exprimí pobre jorge miguel que no es el jorge nuestro que no sepan que otro jorge 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 va por ti bueno pues jorge va por ti gracias por enseñarle a carlos esta bonita receta que yo hoy voy a disfrutar porque esa carnita que está ahí desde luego se la va a comer este equipo no sé si fafo que se quedará con nosotros porque es el que siempre nos huye pero carlos fafo yo como tú me quedaba yo te estoy advirtiendo vamos allá y si no le doy pan pan en el pompi pues pan pan y hambre hambre que tenemos así que a preparar esto que ya se acerca la hora de comer no pierda detalle muy importante haganme caso y tú también tengo por aquí tengo por aquí la pimienta vamos a ver vamos a poner la pimienta aquí bueno como siempre como siempre decirle a nuestros amigos que estamos en los exteriores y siempre el vientito no juega a veces una mala pasada pero bueno aquí vamos ya yo tengo las costillas ya adoradas porque hay que dorarlas previamente tienen un doradito fuerte es imposible dorarlas claro la cocina de amparo es lo más grande que hayan bajar lo que sería que sería de nosotros sin un pájaro les cuento pimienta seca la que utilizamos para el mojo puede ser picante yo en este caso no es picante le quitamos las granillas solamente las granillas vale la pongo a hervir una vez que rompa hervir la retiro del fuego y la dejo ahí 5 o 10 minutos para que se hinche y se ponga como dios manda en el agüita casi aquí va oído al tambor 4 pimientas grandototas lo vamos a hacer en este caldero porque después aquí lo vamos a dar bien vamos a poner agitó bastante a mí me dice que para cuatro personas ocho dientes ya que no me líe le vamos a poner ocho dientitos de ajo aquí está 24 56 por un poquito más así que porque somos más de casi 16 para estas cuatro pimientas una cabecita de ajo y un poquito más bueno porque ya yo quiero estoy haciendo porque somos hoy a comer que ustedes no ven aquí dos trabajando no aguantando la cámara que no lo ven pero hay más allí para comer pero este mojo ya te digo con pan con lo que yo que digo que no tiene desperdicio que me lo cuenta un limón peladito con nada blanco la semillita le quitamos la piel blanca y para dentro entero dentro si esto promete le ponemos sal importante hay la sal de la vida bien un poquito de sal y vamos probando vale ahora por aquí tengo a ver tienes agua tienes vino tienes que tienes por ahí tienes orégano orégano le ponemos las especies las vamos a poner un poquito al gusto sino pero bien orégano parece mentira pero aquí lo más que le vamos a poner es tomillo ya vamos a buscar un poquito más del tomillo si vamos a buscar un poquito más del tomillo que del orégano del tomillo no tenga el miedo póngale un buen una buena cantidad en esto en este momento en este caso es seco pero también lo podemos utilizar fresco y de verdad queda buenísimo bueno vamos a poner tomillo fíjense que le pongo una cantidad más o menos tengo por aquí vino blanco que aquí se le pone un poquito vino que no quede bien de un vasito le voy a poner medio vasito de vino blanco aceite de semillas cubrimos el aceite de semillas no es una cosa que habitualmente siempre nos vamos más de oliva pero bueno pero la oliva quita mucho el sabor a los adobos eso es lo que le pasa al aceite de oliva bien que más vinagre vinagre de vino blanco si le ponemos no mucho un poco casi hay que mejor rectificar exactamente porque el vinagre es medio peligroso el sabor enseguida es intenso que más agua pero el agua vamos a batir esto y después le vamos a poner el agua un poco para aclararlo carlos sí y con el agua si te queda porque el agua parece mentira pero el agua lo que va a hacer ahora si nosotros batimos esto y una vez que tengamos esto bien batido le ponemos el agua no lo va a aligerar lo va a espesar más bueno en ese momento claro porque tú lo vas vas a batir esto le vas a poner el agua y después lo vuelvas a batir y lo que hace es que se va se emulsiona un poco se emulsiona más pero qué pasa tengamos agua que después lo dejamos en la nevera se pone demasiado espeso le podemos poner más agüita vamos jugando y vamos jugando con el agua entonces yo se lo voy a poner ahora el principio que lo vamos a lo vamos a batir allá primero batimos esto después le ponemos el agua yo lo voy a hacer diferente porque bueno porque estamos estamos aquí cocina de recursos siempre lo ha dicho hemos comprado muy complicado cocinar en exteriores carlos lo consigue además sorprendiendo sorprendiendo nos con grandes recetas y organizándose muy bien no todo el mundo está preparado para cocinar cocina de guerra que 20 años corriendo por todos los montes el fuego bueno cuántas anécdotas que contar casi nada pues me quedo vigilando la carne tú te baja eso mismo a batir esto y los señores van a quedar ahí para ellos va a ser un abrir y cerrar de ojo pero yo me quedo aquí vigilando el tema bravo volvemos enseguida ya estoy viendo venir a carlos fíjense lo que he hecho he preparado las costillitas las tengo aquí envueltas en ese papel alba al que me ha comentado te la va hasta el sartén pero que ha estado si muele que muele que muele maravilloso por hecho bien la tarea gracias no no había que ayudarte en algo no podemos estar aquí sólo para comer tenemos las costillas doraditas con sal y pimienta doraditas no hay un ratito que se sí que se cocine bien un poquito no bien porque ahora vamos a dar el segundo punto o sea pero lo hice bien y ahora mira esto mira esto mira esto qué maravilla creo que lo pruebe lo voy a probar quiero que lo pruebe aquí ni mojo ni nada esto está está con pan hoy esto está buenísimo verdad que está bueno en serio me acaba de sorprender oye jorge a un pollito no me acaba de sorprender tengo que decir que jorge tú me has sorprendido con este adobo tan maravilloso que le ha enseñado a hacer a carlos y señor ese chico promete el chico ojos y vamos a ponerle un poquito para montar vamos a dar un poquito de gracia no tengas miedo a ponerle que no no yo miedo nunca tengo esto va a ser debería tener un poquito de miedo a la comida y quizás pesaría un poquito de menos en kilos pero desgraciadamente la comida me pierde me encanta me vuelve loca yo lo que te digo ángeles que el que haga este mojito así si se les pone como dije ya lo dije antes de darle un poquito a esta que aquí está aquí me la dejaste por aquí detrás perdida y ven que les queda muy espeso un poquito de agua vale pero sencillo de hacer es y no se olviden del tomillo pongo levas tomillito y si es fresco el orégano el tomillito el comida queda igual bueno hombre si está fresquito por mejor pero muchas veces no disponemos del tomillo bueno fresco porque no fuimos de mercado sería a no ser que tengamos una macetita en casa que tiene una macetita en casa con hierba pero no es fácil el tomillo porque también necesita sol y entonces si no tienes a la sombra tiene si la tienes tienes que tener la una la mata que lleve bastante sol y agua vale pues la tapa nos tapamos las abrigamos un poco y digamos tapamos bien lo que podamos y lo que vamos a tener que ponerle otro papel de aluminio nos quedamos un poquito cortos nos quedamos cortos de ahorradora yo yo claro no quería gastar de más es que ya te veo que todo un poquito estoy apretada estaba que carlos que la cosa está un poco peluda que vamos al supermercado y nos planteamos a veces que si rompimos algo dentro y no lo están cobrando al salir las ponemos en la sartén y ahora sí a fuego medio 15 minutos y las tapamos con una tapita 15 minutos nada más ni nada menos y tenemos unas costillas que nos vamos a chupar los dedos es que estoy mirando con una cara que me está sorprendiendo hoy si hoy nada más bueno me sorprende todos los días pero hoy hoy espera el próximo alumno para que me vuelva a sorprender me voy a llevar esto a la cocina para bueno se va a llevar esto a la cocina en paro yo me voy a quedar por aquí contigo fafocos siendo un poquito de solo que te has puesto un sombrero porque ya andaba un poquito quemado es normal pero ustedes no se muevan unos segunditos y vamos a ver cómo quedan estas maravillosas costillas que me tienen atontada y sorprendida y les aseguro que la duda está impresionante igual es porque ahora la igualdad es importante es importante haber nada no existe igual que a verna pero tú estábamos así tú pero este programa es diferente verla aquí no está hoy hoy no la última vez que vinimos estaba así esto aunque ellos que ellos que ellos que yo te da cuenta el programa diferente para mí la igualdad el programa diferente la receta diferente pero nosotros somos los mismos la igualdad y lo mismo coño pero es que ya el cupo de palabras raras que se me pasó hoy pues nada lo tenemos fíjate que me tiene sorprendida me tiene sorprendida ese maravilloso adobo me tiene sorprendida como elaborado la receta hoy sencillita ese papelito al bar que le damos a los dolores que salen aquí encima para que la gente lo vea en casa verdad sí porque claro me lo estás abriendo para mí y los que están en casa no se están enterando de nada entonces qué bonito qué bonito miren qué color qué olor qué pena que nos llega podemos hacer a la brasa pues sí sí pero cubrirnos así sea la brasa sea en un sartén que esto le va a quedar es que muchas veces no disponemos de bodeguita y queremos hacer algo especial en casa esto es una manera de comernos una buena costilla bien de carnitas además del país que estás aquí importantísimo como siempre nuestro consumo local kilómetro cero las costillas son de aquí y además el kilómetro que van a hacer de nuestra boquita el estómago va a ser también cortito el recorrido echando humo que le gusta mira esto bueno carlito no las saques todas y si no quieres para mantenerlas el calor vamos a poner aquí que él por encima mira mira esto pero qué más queremos una papita nueva ahora y le damos un poquito esto y esta salsita por encima y a mí se me está haciendo la boca agua no no a ti a mí y yo creo que lo que están sentados en su casa viendo este espacio con sabores nuestros bueno con sabores nuestros con aportaciones de esos conocidos amigos o casi familiares que muchas veces se concentran en nuestra en nuestra casa y que hacen posible pues que carlos también descubra algo nuevo porque mira a veces del que menos te espera aprendemos todos los días estamos aprendiendo aprendemos unos de votos bueno pues nosotros vamos a aprender a tomarnos nunca visto aprendemos hoy otra vez a brindar por ustedes a darle las gracias como siempre por compartir con nosotros esta plataforma que es palmeros y a invitarles a que sigan día a día conectado a esta plataforma y que no nos olviden carro nos vamos hasta siempre hasta el próximo lunes siempre también gracias costilla de cerdo al salmorejo ingredientes para cuatro personas un kilo de costillas dos cebollas 20 mililitros de aceite sal y pimienta ingredientes para el salmorejo cuatro pimientas secas ocho dientes de ajo un limón orégano tomillo cominos aceite de semillas hasta cubrir los ingredientes un cuarto de vaso de vino blanco 30 mililitros de vinagre blanco medio vasito de agua y sal y